¿Qué le regalaré a mi universidad en España? ¿Qué le regalaré? ¿Qué le regalaré? Yo sé que ha sido un año duro Para muchos lleno de dificultad Pero mientras haya vida y esperanza Olvidemos todo y vamos a celebrar Pero mientras haya vida y esperanza Celebremos porque llegó Navidad ¡Feliz, feliz Navidad! Venga y luego gozaremos mucho más ¡Feliz, feliz Navidad! Olvidemos todo y vamos a celebrar ¡Feliz, feliz Navidad! Venga y luego gozaremos mucho más ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Feliz, feliz Navidad! Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Gira el mundo Gira el mundo, gira el calor Gira el viento, la magia, el sol Dale vuelta a tu corazón Y llénalo de amor ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Feliz, feliz Navidad! Vuelve a casa, vuelve al lugar Navidad, dulce Navidad Péscalo de hogar ¡Feliz, feliz Navidad! Ven a cantar, 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 que es a ti la vida.